Si me permites, quiero explicar un poco porque la gente, lo has dicho naturalmente, pero quisiera profundizar un poco más. Porque lo que ocurrió, señoras y señores, es que el guerra civilista y traidor Sánchez se montó, porque para eso es el dueño del chiringuito, un mítin preelectoral en el telediario de la noche de la UNO. Y, señoras y señores, es que le salió el tiro por la culota, porque es que el tema le salió desastrosamente mal a este imbécil. Bien. Gracias a quién? Gracias al entrevistador, un señor que yo sinceramente no conocía. El señor Frank Anillo. Carlos Frank Anillo. Es un buen periodista, es un buen profesional. Que fue antiguo corresponsal de televisión. Correcto. Intentó hacerlo bien, pero al final supongo que pesaba más la casa. Bueno, pero vamos a ver. Pero lo cierto y verdad es que este señor Frank Anillo, que supongo que hizo lo que hizo pensando en que a este señor le quedan dos telediarios, me refiero a Sánchez, porque si no, no lo hubiera hecho. Porque, desde luego, este está fuera ya, con un pie fuera. Es evidente. ¿Por qué? ¿Qué hizo Frank Anillo? Vamos a ver. El guerra civilista y traidor de Sánchez iba a hablar, no de su libro, iba a hablar de su agenda que él llama social, que es su agenda clientelar. Luego hablaremos con números lo que esto significa cuando hablemos de lo que va a hacer ahora con los 900 millones estos. Sí, en el tiempo de descuento. Y entonces, este señor, el entrevistador, le llevó a un terreno al cual no quería ir, pero que acabó enfangándose en él, que es a todo el tema catalán. Fíjense si es miserable este tío, me refiero a Sánchez, al guerra civilista y traidor Sánchez, que llegó a comparar su inaudita traición en su negociación con el nazi supremacista Torra, que en cualquier otro país estaría en la cárcel, porque yo no entiendo cómo el señor Torra no ha sido detenido y procesado, no lo entiendo. Bueno, pues pactó con él nada más y nada menos que la destrucción de España, como saben. Y saben lo que dijo el tío, dice que esto era lo mismo que los pactos de la transición, pero hombre, pedazo de traidor, como que es lo mismo pactar la destrucción de España con el supremacista y nazi de Torras, un totalitario que persigue a muerte con tu dinero, vamos, con el dinero de los españoles que tú le das, y con tu permiso, a todos los catalanes que son más de la mitad que no piensan como él. No tiene vergüenza. Pero luego, fíjense, la verdad es que es un mentiroso compulsivo en todo. Y dice, y con esto termino, bueno, el resumen fue que Frank Anillo le llevó al tema catalán y ahí fue donde totalmente naufrago, porque al final, como has dicho muy bien, lo que ha dicho, y eso es lo que tienen ustedes que tener muy claro, es que va a pactar con los separatistas, con los filoterroristas y con los comunistas. Pero no solo eso, don Roberto, es que fue la constatación de su constante contradicción, decir sí a una cosa y todo lo contrario minutos después, fue tremendo aquello. Bueno, pero vamos a ver, yo diría que el que no quiere darse cuenta de que este miserable y este traidor está dispuesto, porque el manual este de resistencia, que deberían llamarle el manual del trepa, porque es un manual de una persona sin vergüenza y sin honor, capaz de vender a su propia madre con tal de llegar al poder. Bueno, es que el que no se dé cuenta de que está dispuesto a vender España y a destruir España, no hay por dónde cogerlo. Hombre, que diga este miserable que lo que necesita el país es unirse y nos quiere imponer, por ley, la memoria histórica del Frente Popular de los chequistas y de los asesinos. Dividir a media España, sacar a Franco del Valle de los Caídos, porque a Franco les podrá caer bien, mal o regular. Pero Franco no hizo la guerra civil solo, la hizo con media España detrás. Y si saca a Franco se va a enfrentar a esa media España, cosa que Ciudadanos y el PP... Como usted bien sabe, don Roberto, ya se cruzan apuestas para saber quién sale antes, si Sánchez de la Moncloa o Franco del Valle. Y ya veremos quién gana esas apuestas. Nada más una cosa, los frailes del Valle están teniendo un valor impresionante, porque han dicho que no sale de allí, lo cual le obliga a profanar... Están en posesión de la verdad y Dios está...